Vamos a irnos a este primer juego, de nuevo se están enfrentando Leonidas y Mysterioly ¡Suscríbete! 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 Comenzamos el segundo juego, porcentajes parejos, pues vemos que Little Mag le funcionó muy bien a Leonidas en el juego pasado, a ver si Mr. L quedándose con Lucina va a tener el buen counterpeak, o bueno, o sea, ya se adaptó o todavía no es suficiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!